Tu sabes que este amor no es peor Hace tiempo que te amo Tú eres la musa de mi vida, la estrella que más brilla Tú eres la luz de mis ojos Pero dime, si soy el hombre que tú amas Si es a mí a quien tú quieres Si soy el aire que tú respiras Si contigo eres feliz, me atiré Si tú amas como yo A ti Te dije que vengo dominando la nueva generación Porque yo soy el jefe de esta generación Tú sabes que me muero sin tus besos Nunca intentes olvidarme Tú eres el sol que me calienta, la luna que ya luna en mis noches más oscuras Pero dime, si te gustan mis caricias, si te soy sentir mujer, dime si soy lo que he esperado Si te amo por ti en la almohada, en ti te 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 Si te vuelvo loca, en la cama One more time, baby One more time, baby yo soy tu perrito y ando detrás de lo que quiero tú sabes que me muero sin tus besos nunca intentes olvidarme pero dígame si te gustan mis caricias si te hago sin ti mujer dígame si soy lo que esperaba si debo volver la luna pero dime si te vuelvo loca en la cama quiero ver a todos ustedes quiero darle la buena noche a todos ustedes están gozando quiero decirles que estoy más que agradecido de ese abrazo tan especial que le ha dado mi carrera esta noche para mí ciertamente va a ser una noche y ha sido una noche inorbitable ¿por qué? porque tiene muchas razones esta noche primeramente estamos complementando cosas nuevas personalmente el proyecto y aquí están los resultados los resultados de aquí socao se dice lleno ¿verdad? esto está socao esta noche estamos llenos esta noche porque quiero quitarle un grito fuerte 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 un grito 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 recuerden que las cosas buenas no se sirven mucho y cuando tienen la oportunidad de verlo pues aprovecha de sangre juguito como esta noche le aseguro que mientras haga tiempo aquí voy a estar cantando la noche entera porque aquí arriba yo tengo resistencia y espero que ustedes aguanten esta noche vamos a recordar ahora el año 1998 cuando yo era un niño porque todavía sigo siendo menor de edad cuando yo era chichí, cuando yo era chichí porque ahora soy adolescente todavía soy un bebé ¿quieren escuchar la canción? ahí lo va ¿no? 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 Gracias.